Y es una gran historiadora, gran persona, gran columnista de Odisea. Me pongo orgulloso cuando uno de mis hijos... ¿Ah, qué mierda? Tanto como hijo, Carlos. Bueno, que Vilota para mí es un hijo, Pacho Rivera también, Mileta puede ser hermano. Aparte tenían vida previamente, participar en Odisea. Hijo periodístico. Claro, claro. Pero pará, no vas a ganarle a Jorge. Jorge, comentale vos cuántos hijos tenés periodísticos. Sí, un montón, pero... Más que Urquiza, me parece. Sí, hay que tener más que Urquiza. Pero la verdad no me quiero hacer cargo de muchos. Bueno, bueno, siempre de todo. Siempre cuando tenés hijos putativos es un tema. Es un tema, Nelson. Son muchos... Son muy putativos. Vos tenés suerte porque sos como de Aries, viste, como que vas así... Claro. Sos desprendido. Claro, claro, claro. Yo tengo esa cosa que al principio quiero apadrinar y después me salen todos fallados. Claro, claro, claro. No, no, no. No, es así. Bueno, yo me siento orgulloso de... Es casi de diván. Nelson comparte, por ejemplo. Le salen todos montoneros a los hijos de la nata. Ah, ah, ah. Quique. Son todos peor que Zurdeli. No, Zurdeli, güey. No, Zurdeli. Zurdeli, güey. Quique, estamos queriendo convencer a Nacho de que haga un thriller político de ficción. ¿Qué nombre le pondrías vos al libro de Nacho? Mirá, un amigo tallista acá, esperá. A ver. Te lo voy a dar con la intriga del thriller. Tengo que leer el mensaje. Tiene una respuesta para todo, Quique. Tiene tintes dramáticos. Ah, ahí tenés, Nacho. A ver. De Nacho Zurdeli. Vos lo dijiste. Grave denuncia, me dice, Quique. Oh, la mierda. Durante la mañana de hoy, he visto al señor Nacho Zurdeli, teniendo de cómplice a Melconian y Durán Barba, esperándolo en un auto a saltar en una pinturería, se llevaron solo baldes de pintura extra black. No, no, no. No, no, yo sé. Aquí respetuoso. Cuando usted dijo lo de los tintes. Sí, mala la gente. Sabía que venía por ahí. Y usted lo cuenta, Quique. Estoy malo también. Son terribles, son terribles. Son hijos de su madre. Sí, sí, son terribles. Con cariño. Como diría Infran de los Porteños. Lo que pasa es que es tan pibe, que da envidia. Eso es lo que pasa. Que es tan pibe, que da envidia. Bueno, por ahí Melconian tiene una idea para un thriller político. ¿Cuándo nos vamos a sincerar? Espera, espera, espera. ¿Cuándo vamos a blanquear la situación? Totalmente. Todo bla, 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 bla. Pero escúchame. Esa la estrenó el domingo, así pasa, pasa. Vamos a escuchar la verdad de los técnicos. Porque últimamente, Carlos, empieza a hablar del barrio, de la familia, de lo que cocina. De la madre. Nos interesa hablar. Es como costumbres argentinas. Claro, nos interesa hablar de lo económico. De la inflación, ¿no? De la familia, de todo eso. Pero es una anécdota, digamos, fatua. Estás jugando para la tribuna, Carlos, ¿qué pasa? Claro, claro. ¿Qué me decía mamá? La gente está primero. Y tenía razón. Hacía falta que te lo dijera tu mamá, digamos. La gente está delante. Bueno. Excelente tu mamá, pero hacía falta que te lo dijera tu mamá. Bueno, pero mi vieja, mirá, sexto grado. Tenía una cultura que era una letra manuscrita. Que bueno tenía. Sin errores de ortografía. Sexto grado. La vara alta. Sí, claro. ¡Eh! 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 Carlos, el ¡eh! ¿Qué significa? ¡Eh! Boludos son puras sonomatopeyas. Te voy a preguntar, ¿qué va a pasar? ¡Eh! ¡Eh! Es como el ocea, digamos. ¿No es cierto? ¡Eh! 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 ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto está hoy el dólar? 4,88. ¡Eh! 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 Y la plata del fondo, ¿llega o no llega, Carlos? ¿Usted qué cree? ¡Eh! 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 El swap chino que va a negociar más ahora, ¿qué pasa? Ahora viaja pasando la voz. Sí, el 29, el día de los que digan, ¿no? Para viajar, justo el 29 viaja. ¡Lo ñoqui! El 29. Pero, Carlos, ¿usted lo ve candidato a masa o cree como yo que se está desinflando? ¡Claro, claro! Sí, muy difícil. ¡Claro! ¡Claro! Muy difícil. Pero en el mercado te dicen, tiene que ser él porque si no, se va todo a la mierda. ¿Y a dónde se está yendo ahora? ¡Sí! ¡Al carajo! ¡Ja, ja, ja! Después a la mierda. ¡Eh! Bueno, estamos muy bien. Hay varias instancias. ¿Cuánto da la inflación en mayo para usted? Y ya vamos a estar en dos dígitos. ¡Epa! 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 Dos dígitos. ¡Tremendo! ¡Tremendo! En alimentos sí, la general puede ser. ¿Qué fue? ¡Tranqui! ¡Qué mal! ¡Vieron que hoy salió el rumor de que probablemente el gobernador electo de Salta, Gustavo Sáenz, puede ser el que encabece la moleta a presidente del Frente Renovador. Pero ya lo desmintieron, creo. No, no, pero eso surgió al mismo lado que lo están desmintiendo. Vos sabés que eso es buenísimo. Dejaron todos los dedos pegados, ¿no? Sí, no. Ese es buenísimo, ¿no? Y sí. Porque es como... No, no. No sé, locura total. Total. No, la integración es brutal. Después de lo de Cristina, además del... Vuelve, se acelera. Pero vos decís, Nelson, que se va a separar el Frente Renovador, ¿qué? No, yo... O va a seguir adentro. ¿Cómo lo ves? No, lo que pasa es que si se van afuera tampoco tienen... Sí. ¿Qué futuro tiene, no? ¿Cuál es el afuera? El afuera. El afuera. No tiene ni chance. ¿Cuál es el afuera? Che, ese es un buen título para el libro, Los dedos pegados. Sí, sí, sí. Está bueno. Los dedos pegados. Ahí tenés para... ¿No? Sí. Qué cabeza. Los dedos pegados. Muy bueno, muy bueno. Dejaron todos los dedos pegados. Sí, claro. Como chicones. Claro, claro. Sí, totalmente, Jorge. ¿No? Es así, absolutamente. Es como así, como cada vez más obsceno, ¿me entiendes? Sí, sí, es como que se ha precipitado todo después de los jueves, ¿eh? Yo le voy a pedir al que sí sabe escribir novelas, thrillers y novelas políticas, que es Jorge Asís, que nos haga una sinopsis de los dedos pegados. El turco sabe. Sí, una sinopsis de los dedos pegados. Qué pluma, qué pluma, diría. Turco, danos una sinopsis para que la trabaje, Nacho. Claro, qué pluma, diría Cristina, mamita. Sí. La otra. Qué pluma. Agradezco el convite. Claro, claro, muy bueno. La invitación. Sí. Por favor, turco, sos número uno. Los dedos pegados tienen que ver con la impunidad. Claro. Totalmente. El peronismo. Claro. Es una manera también de hacerse cargo. Somos truchos y qué. Claro, claro, claro. Muy bien, muy bien. Primero es admitir que somos un país que está medio al borde siempre de la ilegalidad. Sí, sí. Y que la justicia tarda en actuar. Claro, claro. Los dedos pegados tienen que ver con nuestra infancia. Claro. Dábamos, por ejemplo, el tarro de dulce de leche. Claro, claro. Y le dábamos con el dedo así. Claro. Y te quedaba la mancha acá en la boca, ¿no? Claro. O con el pianito, turco. El pianito, claro. Lo he pegado. Lo que hace, de alguna forma, tiene algo de ingenuidad. Claro, claro, sí. El dedo pegado. Claro, sí, sí. Si no usaste guantes. Claro, sí. Sí, porque con los de guante blanco, bueno, tampoco nos ha ido muy bien que diga. Bueno, la justicia a veces hace la vista gorda a los dedos pegados. Pero no parece que es más gracioso, Juan. No parece todo. Pero ¿qué es más gracioso? Cuando ves al nene con todo dulce de leche en la cara, así que te dice con una... Yo no fui. O sea, papá, yo no fui. Claro, claro. Antes que el que te limpia todo, te oculta. Y pero otra, otra es los dedos pegados en la marroquinería y alguien que te dice yo no fui. Claro, claro. ¿Entendés? Es otra. Bueno, ese era mi libro. Claro. ¿Te acordás? Que yo escribí. Sí. Hace muchísimos años. Es impresionante. Casi veintipico. 2006, te diría. Vos sos el primero que habló de la marroquinería. Cuando Néstor, el Furia, tenía el aval del Charol Moyano. El Charol Moyano. Y del Beto Mañeto. El Charol Moyano. Que le cuidaba, le hacía control de daño. Porque la nata en ese momento, ahora que está acá presente, no estaba en la televisión. Yo estaba solito con mi blog. Bueno, muy bueno. ¿Te acordás? Por cacidigital.com, poniendo todo. Sí, como siempre. Bueno. Como Verdan Rocamora. No, claro. Pero así. Las cartas a tío Plini. Las cartas a tío Plini. Sí, a tío Plini. Hoy llegó la oficina tal, dejó la valija. Claro, claro, claro. Tenemos memoria del turco. Totalmente. Sí, sí, impresionante. Tenemos memoria. Él recite el archivo, el otro no se. ¿En ese momento? No. En ese momento no salía los domingos amplificado en Canal 3. No, claro. Claro. Pero igual yo lo presenté al embajador en el espacio Clarín. Por eso reconozco tu caballerosidad. Y que de alguna forma rompiste la censura. Totalmente. Y lo tuve en el canal, además. Aparte una gran pluma. Sí, sí. Por eso. Mamita, mamita. Así que todo. Gran colega. Entonces, mira. Y lo que va a venir, mamita. Tiene pluma para libros. Sí. La Argentina da para libros. Hay que esperar el juez. Sí, esperar el juez. Bueno, si no. Jorge. ¡Upa! Muy bien. Muchas gracias. Acá, claro, me piden el dato de la tintorería. No, no. Dicen que las Mabeles están organizando la contramarcha al 25. Muy bien las Mabeles. Las Mabeles. Quiero decir una cosa. Les quiero mandar un saludo. Tuve un sábado pródigo en Mabeles y una Marcela. Cuente, Nelson. Porque obviamente yo los sábados a ser mandados. Sí, sí, sí. Muero por encontrar a Nelson en el supermercado. Totalmente, sí. No fue en el supermercado porque fue antes. En las compras, en los comercios de proximidad y el desplazamiento por la calle. Así que a todas las Mabeles, a algunos de cuyos nombres me acuerdo. Dos Lidias. Hubo dos Lidias. Lidia. Dos Lidias. Lidia por dos. Sí. Hubo tres Mabeles veinteanieras. Mabelitas. Sí, sí, sí. María Paz. Mirá qué bien. Y Alessandra. Alessandra. Mirá, muy bien. Y una Teresa. Marcela. Y me faltan dos. Me faltan dos o tres. Teresa. Y te acordás. Y la Marcela. Y la Marcela. La Marcela que estuvo también. Que dijo, la escuché a Marcela en el pase. No. Todo lo que dijo de ustedes, todo lo que dijo que eran de lo peor, todo eso tiene razón. No. Así que me dijo. Una Marcela auténtica. Se usó de calle para decirme. Una Marcela auténtica. Le voy a dar un beso para que vea que yo tengo amor. Pero todo lo que dijo, que usted es una porquería de esto y demás, todo lo mejor. Nilsson. Por eso lo sigo escuchando. Nilsson. Aquí en Uruguay también, Nilsson. Totalmente, sí, sí. Muchas Mabeles que ven ten. Totalmente. Ay, mirá, negro, ¿volviste? ¿Volviste? No, no volví. Sí, sí. No volví. ¿Cómo que no? ¿Sí o no, negro? Dicen que vas a volver. No, no. Te extrañamos. Sigo aquí en Uruguay. Totalmente. No te dejes caer en la tentación. La Marcela le mandamos un beso. ¿Sabés lo que me dijeron? Mariana. Mariana. ¿Las Mabeles, sabés lo que me dijeron? ¿Las Mabeles uruguayas? Ni se te ocurra. Me dijeron, si volvís a Radio Oficialista, no te saludamos más. No, me gripa. Y yo no puedo estar sin el afecto de la gente. Me encantaste el sábado. Está bien, tienes razón. Qué notón le diste a Nelson. Porque yo no sabía nada. Así que pensé que ibas a confirmar cuando te pregunté. La vuelta y todo eso, nos dejaste a todos. Ah, vos fuiste pensando. Sí, tremendo notón. A la entrevista fuiste pensando. Obviamente, sabía, había escuchado, había leído que estaba casi seguro. Sí. La vuelta a la radio. Bueno, tenés una primicia linda para dar. Sí, sí. Tengo una primicia linda. No voy a la radio. No, no vemos todos. No vuelvo a la Argentina. Bueno, pero yo creo que acá hay un ejercicio muy importante. No sé si es posible, negro, que nos contactes con la Mabel Uruguaya. Dice, vos, toma mate. Claro. Hay Mabel Uruguaya. Somos las seguidoras de la calle Pou. Ah, bueno, qué fuerte. Somos las seguidoras de la coalición multicolor. Mabel, ¿cuántas seguidoras tiene? No queremos que el Frente Amplio, que es un rejunte de zurdos, iba a gobernar el uruguayo. Mabel, Mabel Charrua. Mabel Charrua. Qué tremendo. ¿Tomas mate, Mabel? Tremendo. No. No. ¿No? ¿Cortado? No, eso es de zurdos. ¿Cortado uruguayo? Eso es de zurdos. ¿Comprás cannabis, Mabel? No, eso lo hacen los fumones. No voy a ver Agarrate Catalina porque eso también es de drogadilla. No ves la vela puerca, por ejemplo, no te va a gustar. Nosotras surfeamos con la calle Pou. ¿En qué? ¿No te va a gustar, no, no? ¿En qué parte? No me gusta, no te va a gustar. La vela puerca, todas esas cosas asquerosas. ¿Cuál es tu playa de Punta del Este, Mabel? ¿La playa de Punta del Este que más me gusta? ¿Sí? ¿Todo qué está ahí? No sé. Todas. José Ignacio. ¡Ah! La playa de José Ignacio. Ah, Mabel. Mabel, no sos ningún ágil. No, no. No, no se conoce, Mabel. A ver, qué tremendo. ¿Y vas con el megáfono ahí a José Ignacio, a la huella y todo eso? Siempre, siempre, ¿qué va? Y con el sombrero. Ah, con capelina. Claro. Estaba, Mabel, ¿tu seguidora? Somos seguidoras de Sanguinetti, no del zurdo mugriento de Mujite. No, 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 tremendo. Quiero decirte que las Mabeles, la sentida que no todavía me conté, una elegancia, un porte. ¡Ah! El o de Leucón. ¡No! El o de Mabel hay que inventar. Totalmente. El o de Mabel. El o de Mabel. Totalmente, una elegancia, un porte para hacerlo mandado, con una clase, digamos, impresionante. Necesito, pañonitos al cuello. Mabel, ¿cómo curarías tu perfume? Tremendo, tremendo. Vos conocés el o de Leucón, pero ¿cómo curarías tu perfume? Tremendo. Mi perfume sería un poco de tierra del campo de una prima que tengo. No está declarado, por eso. No puedo decir el nombre. Claro, un campo grone. Un campo grone. ¿Groncho? Sí. Y otro poquito. Y agua de aljibe. Sí, 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 de agua de aljibe. Y agua de azar. Claro, no puede faltar. Sí. Pero es impresionante, es impresionante. Mabel, ¿cómo las tiene adoctrinadas las tuyas? ¿Cómo? Sus seguidoras te tomaron como fan y se saben los argumentos. Que el negro oro haga radio con Susana Jiménez. Queremos que jueguen al truco y lo transmitan vía streaming. Ajá. Eso sería un gran programa. ¿Al truco? No, cuando hablaba con Susana Jiménez, cuando digo al programa de Susana Jiménez, hacían eso. Sí. Pero no somos empleados suyos, Mabel. No, pero yo. Y las ganas que tenés de ser empleado. Las ganas que tenés de ser empleado, querido. ¿En qué radio, Mabel? ¿En una radio en Argentina? Radio Carme. Radio Carme, con teoría, muy bueno. Y lo transmitimos vía streaming. Transmitimos vía streaming. Te noto más sosegada, apoltronada en esta nueva fama, Mabel. Sí, sí, sí. La fama es tremendo, ¿no? Desde el jardín de Carlitos Perciabales. Ah, me encantó. Sí. Me encantó. Muy bueno. Ahí sí, me encantó. ¿Lo ves? ¿Te lo podés imaginar? Me lo puedo imaginar. Totalmente. Financia Galperín. Y globo. Es muy bueno, es muy bueno. Financia Galperín. Muy bueno, muy bueno. Muy bien el señor González, solo en no aceptar. Volver a la Argentina socialista. Muy bien. Y mientras están ahí todas las mascotas de Susana alrededor. Claro, muy bueno. ¿No? Yo te digo, para mí... Qué lindo que sería. Claro, bueno. Sí, me gusta. Para mí, Daniel, ¿por qué no le producís un programa a Mabel? Mabel, vos ves un programa como... Vos que sos tan buen productor, ¿no? Daniel Haddad, que tiene ese ojo. Sí, sí. ¿Le produciría cómo ves a Mabel en un programa? No, es de... Bueno, un grupo muy chiquito. Ah, mirá, bueno. ¿Te parece? Claro. Pequeño. No lo puede industrializar. No lo puede llevar a México. Pero mirá que nosotros tenemos como un enorme boom. A veces uno. Ah, mirá, mirá. Es difícil de monetizar. Difícil. Claro. Es muy difícil el engagement. Ajá. Siente que tiene una palabra en inglés que no tiene nada que ver. Claro, claro. Es muy bueno el engagement. Bueno, pero comercialmente podría a lo mejor funcionar, Daniel. Claro. Un nicho de guita. Claro. Claro, claro. Mejor no generar grietas. No generar grietas. Está bien, está bien, Daniel. Estás ahora, qué bueno. Es muy republicano eso, está bien. No, eso es muy bueno. Pero, Daniel, en tu época, este gobierno lo hubieras liquidado al aire, ¿no? No, imagínate. Estás muy joven. Claro. Imagínate, después de ahora con este gobierno. Por por ahora, ¿te imaginas? Estarías así, ¿no? Interminable, sí. Perdón. Sí. Me llega a mensaje. Sí, sí, por favor, Daniel. Atendé. Acaba de renunciar Alberto Fernández. A miércoles. No, bueno. Y aplauden. No aplauden. A cantar el himno. No. No. Qué bueno. Pará, pará, pará. Estaba Ronen eso ya en la plaza, ¿no? No. Chicos. No, Ronen. Estaba Ronen. Declaraciones, hay declaraciones de último momento de Cristian Ritondo. ¿Qué pasa? A ver. Claro, claro, está con todo. Bueno, dijo Bullrich que iba a ser... ¿Cómo lo dejan parado? A ver. En estos días. Bueno, vamos a la primera. La primera es una edición de Patricia. Todos saben que yo con Néstor tengo una amistad de muchísimos años que compartimos no solamente en la política, sino en la pasión de cada fin de semana juntos y de hace muchos años, ¿no? A ver. Fue una edición de Patricia, más allá de que cada uno crea que por equipo, por lo que medimos. Decisión unipersonal. Claro, muy bien. Muy bien. La decisión que ha tomado Patricia dentro de su espacio es respetarla y uno se somete a esa decisión. ¿Se somete? ¿Podrían caminar la lista de diputados nacionales? La verdad es que eso viene secundario. Digo, a mí no me preocupa aquel lugar. Uh, está muy caliente, Cristian. ¿Qué le pasa? Yo tengo un gran equipo, con mucho poder territorial, un montón de personas que se han desarrollado como candidatos. Está muy caliente. ¿En serio? No, no. No, pero cómo. No sé. Había que decir que esto es para... No, pero conciliador. Me llamó Millet. ¿Cómo será? A palapala. ¿Cómo será que me llamó Millet? Bueno. Me dijeron que lo llamó Mauricio Macri. Claro, claro. Esco, tranquilo. Se siente Susana, Cristian, con tanto llamado. Yo estaba revoleando ñapi en el aire. Ajá, ñapi. Revoleando ñapi en el aire. Pero usted cuando lo llama Mauricio, usted hace soldado uno, soldado dos. ¿Cómo le contesta cada uno? Lo llama Mauricio. A ver, pruebe lo que... Acaso tiene que ser con respeto. Claro, claro. A ver, tenés razón, gato. Claro. Está bien. No voy a ser agresivo, no voy a empetrolar la interna. Ah, empetrolar la interna. Muy bueno. Seguir con tranquilidad todo. Como vos querés que compitamos. ¿Qué? Ajá. Me compití llanamente y en familia. La cosa sana. Muy bueno. Y a Horacio, ¿cómo le contestás, Cristian? Tranquilo, dolape. Eh. Tranquilo. ¿Cómo? Así, de una. Sí. ¿Y a Patricia? Sí, está bien. Jefa. Qué guay. Hago así la veña. Ajá. ¿Y a Mario? Cáncer. No. ¿En qué quedó? ¿Tenés razón? ¿A Mario? ¿Cómo le contestás? Te llama a pagar un tecaná, está Mario. Está más retirada. Claro, claro. Bueno, no. Se desinfló. Bueno, tampoco no. ¿Cómo se nos desinfló? Claro. Usted la acompañó hasta la puerta del cementerio. Claro, claro. Y le dijo chau, le dio un beso. Sí. Hasta la puerta. Totalmente. Se perdió ser candidato a gobernador por eso, justamente. Sí, estábamos esperando, estábamos esperando. Sí, ya. Orgullosamente buena herencia. Qué mucho. Estaba recorriendo todo el país. Orgullosamente argentino. Sí, bueno, bueno. Claro, es verdad. Un día estaba en la catarata, un día la llama estaba en salto, otro día estaba en Córdoba. Y ahora, y ahora ya está. Claro, claro, claro. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora que da la paso, la gente tendrá que decidir. Muy bien, muy bien. ¿Es así o no es así? Es así. Si hay dos opciones, la gente va a decidir. Claro, claro. ¿Y usted de qué lado queda? Claro, eso. Porque el otro día se vio con Santilli en Selkler, donde siempre los llevan a los que después cierran. Sí, claro. Había movimientos de garrochas, dicen. Sí, claro, sí, sí. Vamos a ver. Interesante porque, como siempre, se cierra la interna de la provincia de Buenos Aires en la capital federal. Claro. En el AMBA. En el AMBA. En el AMBA. En el AMBA. Y sí. Es muy bueno. Queda todo ahí en el AMBA. Sí. Ahí, en ese café, no había muchos conurbano, ¿no? Nada, nada. No. ¿Y Grindetti dónde nació, Nacho? Hay gente. No, Grindetti es Buenaire. Buenaire. Sí, sí. Ahí no había muchos conurbano, ¿no? No te creas. En ese restaurante, no. Sí. Hay algunos que son de... ¿Qué? ¿De qué? De country, de barrio privado. Sí. Ah. Le estoy refiriendo a conurbano profundo, sí, claro, claro. Bueno, hay que pedirle... Pero vos qué crees, que comamos un choriz de dorapa. No, bueno, bueno. Pero uno vendría más un poquito de, digamos, de... Tenemos que encontrar alguna Mabel de country también. Sí, claro. Debe haberla. Debe haberla. Debe haberla. Ya le van a aparecer. Una viuda de los jueves. Sí, van a aparecer. Sí, totalmente. Yo creo que le quiero llevar tranquilidad a la gente. Sí. A ver. Nosotros estamos decididos. Ya está. El colo y después Grindetti es el otro... Candidato. Candidato. Bien. Después hay otra opción. Claro, claro. Tenés la otra opción. Claro. ¿Cuál es? ¿Quién? ¿Tienes que definir mi ley? Claro, claro, claro. ¿A quién pone? Una versión es rara. Muy rara, muy rara. Tenemos que ver. ¿A quién pone mi ley? Claro, claro. Qué problema, no sé. Qué difícil. ¿No te llamó vos, Nelson? No. Porque estás llamando a todos los periodistas. Ah. A ver si quieren ser. Y a usted no le pidió ningún asesoramiento, nada. No, no, no. No hablan. Es muy bien. Me digo que lo llamó Juan José Moro también. Mirá. Muy bien, muy bueno. Tremendo. ¿Qué le vamos a hacer? Pará. Es un buen momento porque esto es como gran hermano. Sí, sí. Sí. Ya. Entonces, es un buen momento para pedirle a Santiago del Moro que no sabe. Totalmente. Claro, tenés razón. Un análisis de todo esto. Claro. Que haga un análisis del momento, ¿no? ¿Cómo ves la casa del gran hermano? Se está matando. Mucha interna. Se está peleando. Sí. Javier Milley en estos momentos está queriendo convencer a alguien para que sea su candidato al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mirá. ¿Eh? Qué fuerte, ¿eh? ¿Lo vamos a conectar ahora? A ver. Dale. Ahí está. Sí. Está, qué loco, está compartiendo la habitación con su hermana en este momento. Mirá. ¡Guau! Mirá, a ver, Milley. Mirá, ¿y los martines? O sea, digamos, están afuera, digamos, o sea, están cuidando la casa. Ah, ¿los martines? Sí. Sí, digamos, o sea, para que no entre ningún zurdo. Ah. O sea, es que su casa es como la casa del gran hermano, ¿no? Digamos, o sea... ¿Qué pasó? Digamos, o sea, espera. ¿Quién va a llamar? ¿Quién va a llamar? Digamos, o sea, sí, vos sos un gran conocedor del conurbano. Epa. ¿No querés ser mi candidato? Digamos, o sea, dale. Sí, digamos, o sea, no te quedes con el pelado, digamos, o sea... ¿Cómo el pelado? ¿Está hablando con alguien de la reta? Y parece, ¿no? No, digamos, o sea, con... Con bilota. Claro. No, no, no. Es muy bueno. Es muy bueno. Con bilota. A ver, ¿qué primicia estamos teniendo? ¿Le contestarás? ¿Sí o no? ¿Qué le está contestando? Digamos, o sea, la idea es que vos vayas como tenés un gran, digamos, o sea, con conocimiento de la provincia de Buenos Aires, serías un... Y además sos periodista, sos conocido, digamos, o sea, para que seas mi candidato a gobernador. ¿Y qué le está contestando? Mirá, a ver, qué momento, qué momento histórico. Tremendo, qué primicia. La decisión, sí. Ah, digamos, ah, con un whisky importado o seco. No. Pará, Javier. Parece que Pañi le da de tomar whisky berreta, digamos, o sea... No la estás viendo, para mí es el pelado de A24, tu candidato. Claro, claro. Digamos, o sea, ya tengo uno. Pero te contestó que sí. Llámalo al pelado. No se sabe, va a pensar. Digamos, o sea, no está pensando. No, no, no creo. Yo apuesto a que te va a decir que no. Digamos, o sea, digamos, ¿por qué sos pájaro de malagüero? No, no soy pájaro de malagüero. Yo no conozco a Daniel, que tiene una vocación periodística irrefutable. Yo creo que te va a decir que... Te dijo, eso es whisky por amabilidad. Para mí tenés que preguntarle a Trebu. Digamos, o sea, pará. Sí. A Trebu, con el chaleco, con la fanta. Yo estoy seguro que te va a decir que... Pero ¿sabés cómo? Aquí llama. Pero le voy a dejar un mensaje. Un mensaje a Daniel Vilota, que no se escucha, así que soy gente nuestro. Así que, totalmente, sí. Digamos, o sea, Dani, ¿podés decirle a Nelson Castro, digamos, o sea, que vas a ser el candidato libertario en la provincia de Buenos Aires? Yo no lo creo. Espero tu respuesta, si se la pasó. No, yo no creo, así que... No creo que te conté. No creo que te conté. No creo que te conté. Ahora, está desesperado, ¿no? No por Dani, pero digo, tiene que salir a buscar candidatos y así, en pleno vivo. Pero ¿qué andas? ¿Por los canales buscando candidatos? Es como una subasta. Claro. ¿Quieres robar a Vilota? En serio, es tremendo. Aparte, ¿vieron lo que hizo con Pagano? Primero le ofreció y como Pagano dijo que no, y se filtró, lo negó completamente. Lo negó, sí, sí. Tremendo, no es de caballero. No vergüenza. No es de caballero, no es de caballero. Sí, por supuesto. Te ofrece Casorio, le decís que no, y dice que jamás te lo apreció. Se ha despechado. Por supuesto. No, claro. Digamos, o sea, bueno, vamos a ver el que lado te busque, entonces. A ver, yo diría que Cristina tiene razón, es una buena sugerencia. No, yo tampoco creo que Esteban se suba a esto. Bueno, para mí es un honor, ¿eh? A ver. No. No, no, no. Le vas a decir que no. Pero con todo respeto. Depende de las condiciones, ¿no? Eso quiere decir que las encuestas me dan bien, ¿eh? Pero, pero, escúchame, vos estás en pleno ascenso de tu carrera en este momento. Mirá, te digo, hice una encuesta. Sí. Encontré 10 tipos. 10 tipos, ¿verdad? Que tenían una gaseosa. Ajá. ¿Una Tim? Sí. Ajá. ¿Dónde era Tim? Sí. Qué antiguo. Esos 10 tipos votaron a Milet. Mirá, más. ¿Se consigue la Tim todavía? Mirá, mirá, mirá cómo pasó de una a la otra, ¿viste? Se consigue la Tim. Pero, escúchame, y cuando estabas caminando, ¿no te lo encontraste justo a Milet que aparecía por él? No, no apareció justo de casualidad. O sea, querés ser mi candidato a gobernador, digo, bueno, también lo voy a pensar. No, ¿cómo vas a decir eso, Esteban? Mirá, estás a un paso de decirnos que había otros con más de... Intendente de la Plata, ¿ah? No, pero, Esteban, vos te estás en pleno ascenso de tu carrera, con una proyección infinita, ¿cómo le vas a decir que hiciera una candidatura? Intendente de la Plata. No, pero... Por ahí, Intendente de la Plata. Que no tiene chance, imagínate. A ver, pero elujeemos un poquito más, Nelson, así, me voy de tu lado, me quedo conmigo de colega. Una carrera, mirá vos, impactante. Este año estás con todo, ¿no es cierto? Chicos, me está elujeando en esos casos. Estás yendo a lugares calientes, a Rosario. El próximo Watergate es tuyo, pelado. Totalmente, efectivamente. Aguante el pelado, dicen acá en YouTube, Edith. Generás esas cosas, tenés, eso... ¿Qué más, qué más? Escúchame, mirá, tenés, eso es el logro periodístico que tuviste en Rosario. ¿Por qué te pides? Dale, me gusta, me gusta. No, mirá, fíjense vos, fíjense ustedes qué logro periodístico. Vas a Rosario, vas a Rosario, hablas del narcotráfico y de repente, en una calle oscura, en donde la gente no sale a la calle, tienen todos miedos, se escuchan, te aparece Diego Santilli. Qué notón, qué casualidad tuviste. Eso es tener, digamos, un... Un instinto periodístico afilado. Un instinto fenomenal. Un instinto fenomenal. Eso es que me estás emocionando, Nelson. No, a mí ya está... Yo no lo he esperado de un grosso como vos. No, no, a mí me emocionó. Yo pensé que no me divisaba, en medio de esta fungla periodística, pensé que no me divisaba. Generaste sana envidia, porque te dijeron, mirá, 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 mirá. Oye, ¿qué genero sana envidia? No, imagínate, una nota como esa, vas por Rosario, te repito, vas por Rosario. Sí, voy por Rosario, caminá. Oscuridad. Acá estamos, la cruz de verdad. Totalmente, la cruz de verdad. Pero, ¿dónde está el Estado? Chicos, ¿no puedo decir al aire? Diga. ¿Dónde está el Estado? El Estado presente, que lo dicen siempre. Totalmente. Los gendarmes que dijo que mandó a Aníbal Fernández, ¿dónde está? Totalmente. La gente está a la buena de Dios. Y Berni. Por suerte estoy yo. Y que te vas caminando. Bueno, Berni, la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Por eso, ¿dónde está? Vas caminando por la oscuridad. Vas caminando por la oscuridad. La gente quiere. Ni la misma gente sale a la calle. Vos solo estás en la calle. Y te encontrás con la única otra persona que anda justo por el lugar donde estás vos. Es Diego Santilli. A esa hora. A esa hora. ¿Qué notón, querido? Eso es un hallazgo. Un hallazgo periodístico. ¿Me permiten que vamos a saludar a la gente? Porque somos 3.250. Le mando un saludo a Carolina Lozada. Es un montón de gente. Voy a nombrar algunos. Cecilia Cardoso, Adriana Zapulla, Lucía Cavalcante, Luciano, Cristina Cabero, Patriz Sánchez, Mauricio Marín, Pablo González, Gerardo Rodas, Aide Álvarez, Silvia Danuncio, Liliana Martín. Silvia siempre está. Sí, siempre. Pablo Torrijo, Alicia Escaiano, por supuesto. Bueno, son un montón. María Abada, Alejandro Bordenave. Muchas gracias a todos. Son un montón. La verdad que sí, son un montón. Tenemos estables, tenemos nuevos. Pero estamos ahí. Muy bien. Crean que estamos ahí viéndolos. Mucha gente también. Tenemos a Omar Pico desde Córdoba. Qué bueno. Un saludo. Le mandamos un abrazo grande. Gracias. Gracias por estar. Tiene algún chiste para apuntar. Santiago, qué bueno. Sí, acá justo me manda el Bebo. El Bebo. Sí. Uh, el Bebo. Dice, te mando uno. A ver, Dios mío. Jorgito tuvo cinco cachorritos. Mirá. Qué lindos. Vinieron cinco kirchneristas. Bueno, si vos lo decís, una semana después le preguntan cómo están los cinco cachorros. No, son solo dos kirchneristas. Porque los otros tres ya abrieron los ojos. No. El Bebo. Un crack. Te queremos, Bebo. Gracias. Un bello grande para el Bebo. Gracias. El Bebo está full. Está full. Está full. Familia. Sí. Decía en determinado horario, se pueden decir vulgaridades. Sí, qué confer. Y después de ese horario, bueno, el confer estaba ahí. Claro. Era una cosa familia. Después vinieron todos, reforma, ley de medio y se prostituyó todo. Bueno, pero usted qué habla, como si usted fuera, digamos, un carnborge del lenguaje, mami. Soy Borge del marginal. Me encantó. Bueno. ¿Va a contar el cuento usted hoy? ¿Cuenta usted o le va a dejar paso a Carlos Pagni? No, que cuente. El pelado ya tiene hoy demasiada exposición. Claro, claro. Hoy cuenta. Porque es lunes, tiene la editorial. Claro, claro. Es el día de Odisea, así que mejor no. Lo corrió. Bueno, le pegó en tu comanazo un... Comanazo y a la... Sí. Bueno, a ver. A ver, espera. Diga. Vamos a mandar saludos primero... Por supuesto, siempre. A todos los oyentes. Siempre. Ahí está. Mirá que son un montonazo. Son muchísimos. Gracias. A todos muchas gracias, sí. Mirá, mirá cómo están cayendo. Virginia, que es una gran cantante. Ajá. Lo escucha siempre. También María Fernanda Silverman. Saludo para vos y todo el equipo. Qué lindo, cómo se divierten trabajando. Lo veo por YouTube. La verdad que... Desde Junín. Una bendición. Provincia de Buenos Aires, el interior productivo. Bien, bien. La cosa sana, Cristian. Hugo Colman también. Gabriel Alberto González. José Rubén Galve. Mirá. Muy bien. Solicitudes, pará. Acá estoy viendo. Ocultas. Juan Carlos Rúa. Mariano dice, por favor, dejen descansar a las Mabeles. Porque ya me hincha las pelotas, muchachos. ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué es? Un setoma peronista que no escucha. Mirá. Mirá. Los muchachos. No. Sí. Acá dice, ese río dice. Hola, Cristian. Gran programa. Saludos de Loma. Mirá. Saludos. De Loma Sajeo. Vean. No. No, no. No, no, no. No. Qué tremendo. Next. Next. Airea. Otro. Otro mensaje. Pará. A ver. Mirá lo que me dicen acá. No, cuidado. La cuenta es así. A ver. Las Mabeles Uruguayas. ¡Qué buena! ¡Apa! ¿Abrieron una cuenta que se llama Las Mabeles Uruguayas? No, no. Acá vinimos las Mabeles Uruguayas de excursión argentina a abastecernos de medicación. No, me muero. No. Imagínense que el Omeprazole por 30 comprimido acá en Buenos Aires nos sale 30 uruguayos. Y en Uruguay 360 uruguayos. ¡Qué amigo! ¡Increíble! Pero necesitamos que el doctor Castro nos haga recetas para los psicofármacos. ¡Claro! Doctora, aproveche que tenemos dólares en efectivo. El dealer con duplicado, Nelson. ¡El dealer! Somos 15 Mabeles. El dealer de las Mabeles. ¿Y cuánto ofrecen? ¿Cuánto ofrecen? Pará, vamos. Esperá. Un mensaje para el doctor Nelson Castro. Somos una excursión de jubiladas y pensionistas del Uruguay que vinimos a hacer el surtido acá al Pharma... ¿Cómo se llama? No. Sí. Bueno, Pharma Shop. No sé cómo se llama. Ahí está. La cadena esta es importante. Tiene chivo incluido. El tema es que vinimos con la receta verde de los psicofármacos uruguayos y no nos sirve acá. Entonces pensamos que el doctorcito nos podría hacer una receta para los psicofármacos. Mire, doctor, que tenemos euros en cash y dólares en cash. No se volvió a esta oportunidad. Hasta luego, Mabel. No se quiere hacer una chaña, Nelson. Es desopilante. Es tu momento. Es desopila. Bueno, lo del PAS es una cosa increíble. Esta es tu oportunidad. Es increíble. Lo del PAS es increíble. La gente está... No, mamita. Es increíble. Bueno, a propósito, va a cerrar. Sí, sí. Le quería contar. Mirá, están llegando. Esperá. Sí. A ver. O sea, digamos, me está llamando Daniel Vilo. Ah, mirá, 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 mirá. A ver, te voy a contestar. Qué espectáculo. Muy impresionante. O sea, digamos... Impresionante. Dice que sí. Ah, la mía. No, no lo creo. Yo no lo creo. No, no, para un momento. Yo no lo creo. No te creo. No lo creo, no lo creo, no lo creo. Mirá que lo vamos a tener acá bien, no lo creo vos. Sí, o sea, digamos, estás al aire, Daniel. ¿Me confirmás que vas a ser candidato... No, decirle que yo digo que no, no va a ser. Libertario acá Nelson Castro dice que no, pero vos... No, no va a ser. Yo también digo que no, Nacho. ¿Vas a ser candidato libertario, Daniel Vilota? A ver, yo creo mucho en la libertad, Daniel, pero no voy a ser candidato... Viste, viste, viste. Muy bueno. ¡Sos una mierda keynesiana! ¡Zurdo! ¡Zurdo! ¡Sos una mierda keynesiana! ¡No, no le cortes, no le cortes! Javier, tengo una idea... ¡Me cortó en serio! Tengo una idea que no puede fallar. Tengo uno que te va a decir que sí. Tengo uno que te va a decir que sí, Javier. Alfa. ¡Oh, claro, claro! ¿Sabés qué puede ser? Alfa es tu candidato. ¿Sabés que sí? La bizarriada total. Vamos a llamar a Dani Vilota porque no... No, para que te disculpas, no, que lo emilé que la grosoría. ¿Por qué vos, Javier, no te podés poner así si te dicen que no? ¿Cómo no te tratás? En todas las circunstancias te pones así. No, no lo podés tratar. Ahora es dejarlo hablar. ¿Qué, Nacho? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Dani? Estamos a canar. Te llamamos porque lo que hizo este desquiciado de Javier... Javier, no tiene nada que ver con nosotros, ¿sabés? Tremendo, tremendo. No es ningún problema. Javier, callate, pedí disculpas. Sí, disculpate al aire, Javier. O sea, pedí disculpas, pedí disculpas, Javier. Vos seguís firme con el periodismo, que es lo tuyo y la rompés. No le hagas caso a este que está buscando candidaturas por todos lados. Sí, el problema de mi ley en el conurbano es que no tiene candidatos. Claro, claro. Dani, acá Nelson te está invitando para un viernes para que vengas acá al piso, ¿sabés? Dice que es un comentario de un zurdo envidioso. No, sí, no, sí. Ustedes si voy el que quieran, Dani. Dale, perfecto. Qué grande, Dani. Gran abrazo, Dani. Un gran abrazo. Salúdelos, salúdelos. Un abrazo a todos ustedes. Qué maestro, Dani. Ahí pasaba. No valió la pena. Es que no te podés poner así, el cliente dice que no. Pasá de ofrecerle una candidatura a decirle zurdo. Esperá, si necesitas un candidato a gobernador. No me hagas reír. Acá estoy. Estoy solo. ¿Se siente despechado, Cristian? La pato me acaba de echar un gallo. Ah, qué triste. Si querés, voy con vos. Ya sé que lo llamaste Iguazel. Si querés, te armamos la fórmula con Iguazel. Pero usted se la pasó diciendo que era funcional al kirchnerismo, mi ley. ¿Y ahora se va usted? También. No. Bueno, bueno. Cuente el chiste. Vaya de suyo. La necesidad tiene cara de hereje. Ojo con lo que pueda. Sin H. No. Hablando de Uruguay, había un encargado de edificio uruguayo. Sí, sí. Este encargado de edificio uruguayo, ¿sí? Sí, sí, claro. Medio fanfarrón. Mirá. Entonces, este... Parecía argentino más que uruguayo. Medio fanfarrón. Con él. Estaba ahí lustrando, ¿viste? El portero. Con la gamusa, estaba lustrando el... El bronce. Lustrando el bronce. El portero. Estaba lustrando. Puto bajo un vecino. Sí. Y dice... ¿Qué hace, Washington? Ah, claro, Washington. Uruguayo, claro, uruguayo. Y le dice... ¿Qué hace? ¿Cómo anda? Pasé un fin de semana. No sabés, le dice el encargado. Sí. La psicóloga, ¿viste, del cuarto B? Sí. Una torranda. Ah, poco caballero. ¿Sabés cómo le bajé la caña? ¡Epa! Qué grosero. No sabés. Y la divorciada del octavo C. Pero ya no. No sabés lo que es. También, le fui a cambiar el cuerito a la canilla y terminamos. Ah. En un momento me dice, no tengo cómo pagarle. Es un sex symbol. Mirá Washington, ¿eh? Y la viudita del segundo. ¡Epa! No sabés lo que es. Te deja, mirá. Seco, seco. Opa. Y entonces el vecino lo mira y le dice, fa, entre usted y sus señoras se están volteando todo el edificio. No. 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 No.